¿Necesitas visa? Así puedes viajar a Colombia desde México en 2023. Colombia es sin lugar a dudas una de las naciones más atractivas del mundo por sus increíbles paisajes, su gran cultura y su cálida hospitalidad. Un país que le regala hermosas experiencias a cualquiera que pisa sus tierras. Sin embargo, para disfrutar de una mejor manera el viaje, es ideal conocer algunos de los aspectos de tal joya sudamericana. Lo primero que debes hacer es informarte sobre las zonas seguras y evitar aquellas que tengan historial de delincuencia, además de mantener tus objetos de valor en un lugar seguro. Por fortuna, los ciudadanos mexicanos no requieren de una visa para acceder a Colombia como turistas y se puede ingresar por máximo 90 días, aunque es indispensable contar con un pasaporte válido con vigencia de por lo menos 6 meses a partir de la fecha de entrada. Así mismo, tienes que mostrar una prueba de salida como el boleto de avión de regreso o un itinerario de viaje que demuestre que abandonarás el país. Si tienes planes de quedarte por más de 90 días en Colombia o tienes otros propósitos de trabajo, es necesario obtener información actualizada acerca de los requisitos de visas y regulaciones de entrada por medio de la Embajada o del Consulado de Colombia en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!